En Marca de Radio, el hashtag es EvoEnMarca, ¿correcto? EvoEnMarca y por supuesto estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. Pedro. Yo quería preguntarle algo respecto de la actualidad que tiene que ver con el litio, pero desde un ángulo diferente al presidente Evo. Bueno, en realidad lo estamos tuteando, es raro, ¿no? Después de 14 años de tratarlo de usted de presidente. Yo recuerdo en la década del 90 cuando lo sacaba por radio, cuando era un dirigente coacalero y siempre lo llamaba y decía, yo soy amigo Martín Sivak. Era como la contraseña para poder hablar con Evo y tutearlo, así que vamos a tutearlo otra vez, digo, después de 14 años, Evo presidente. Y mencionaste lo del litio y tengo la sensación que más allá de la excusa del fraude, de la irregularidad del golpe de Estado, este gobierno de facto está tratando de desmantelar todo aquello que construiste. De hecho, en el gobierno, casi todos los que están han sido siempre opositores, se opusieron a tus políticas económicas, a tus políticas diplomáticas, a la relación con Estados Unidos. Entonces quería saber concretamente en este mes, este gobierno de facto, ¿qué ha desmantelado y si hay cosas que ellos no pueden desmantelar aunque quieran? A ver, a mí lo que más me duele de este golpe, los muertos. Como hace un momento explicaba para mí, la vida es vida. Y muertos, especialmente al momento indígena. Y segundo, ¿cómo están matando a la economía nacional? Desde el momento que llegamos al gobierno, los primeros meses, todavía yo decía, todavía yo decía, necesito unos dos, tres años para que Gorilla no se preste plata para pagar suelos, aguinaldos. Porque era un Estado mendigo. Siempre se prestaba plata. Externa o deuda interna, aporto a los trabajadores para suelos y aguinaldos. Y el primero de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos. Terminó. Septiembre, octubre, septiembre, revisamos los datos económicos con Álvaro. Sobraba plata. Nos hemos sorprendido. ¿Qué hacemos ahora? Por eso me creó un bono francito para evitar la deserción escolar. Bono para los niños escolares. Y hicimos eso contentos. Y además de eso, desde el primer año hasta que denuncie, nunca nos hemos prestado ni un dólar del Banco Central de Gorilla para pagar sueldos y aguinaldos. El 10 de diciembre se presta 2.800 millones de bolillones para pagar sueldos y aguinaldos. Este 10 de diciembre. Este diciembre. A un mes del golpe. Claro, durante tantos paros, dos semanas de paro antes de las elecciones en Santa Cruz, cada día Santa Cruz perdía 3.5 millones de dólares. Exportación, cada día perdíamos, sola exportación, 4 millones de dólares. Además de eso, los cívicos violentos tomaron, tomaron los impuestos, donde cada día pagamos nuestro impuesto y después del golpe no tenían plata, préstamos. ¿Saben? Y yo no puedo entender eso. Nunca yo hice eso. Hay instituciones, ustedes saben, solamente es salario, no se narra plata, no hay caja chica, dentro de la distribución, coteo, una institución. Llegan los nuevos gerentes, donde hay plata, donde hay caja chica, no hay plata, no hay nada, ah, me voy. Donde no hay plata, no cambian autoridades, donde hay plata, cambian autoridades. El otro tema, por ejemplo, BOBA, nosotros hemos creado una empresa estatal, boliviana de aviación, y sería algo lindo recordar algunos técnicos de Argentina nos ayudaron porque nosotros no sabíamos. Yo era el área boliviana privatizado, enterrado, sepultado, así hemos encontrado. Durante los conflictos habían contratado charters de Santurro de la Paz para llevar grupos violentos, gratuitamente. El gerente de BOBA estatal es autoridad de Amazonas privada y lo está eliminando, donde está cerrado, está achicando a BOBA estatal. Se vienen las privatizaciones. Lo peor, yo creé un programa llamado Bolivia Cambia para acompañar alcaldes con escuelas, colegios, hicimos tantas obras, creo que más de 15 mil obras. Al nuevo director llamado de este programa Bolivia Cambia le ha pedido 250 mil dólares. ¿Le ha? Pidieron. Para ser técnico, o sea, para el director de ese programa hay que pagar al ministro 250 mil dólares y los técnicos 15 mil dólares cada técnico para ser parte del programa Bolivia Cambia. Se imaginan cómo empieza el tema de corrupción. Eso no puede entender. Con todo esto que describís, muy concretamente, ¿no es una ingenuidad participar de las elecciones? ¿Acaso dieron el golpe para perder en las urnas? ¿Ganamos en las elecciones? ¿En la primera vuelta? Me refiero a las próximas elecciones. Ah, eso sí, en mi experiencia y con la orientación de muchos políticos, claro, cuando los gringos muerden, no suelta. Ese es nuestro debate en este momento. Están debatiendo. Aunque el nuevo tribunal electoral, ahí son conservadores, pero respetan la institucionalidad de algunos. Tengo mucha confianza. Esperamos que ese nuevo tribunal supremo electoral pueda garantizar elecciones libres transparentes. Pero, la tarea del gobierno de facto es garantizar elecciones libres transparentes. Por tanto, no debería haber perseguidos políticos. Hermanos, sin salvo conducto. Pero ahí está la ingenuidad que plantea Eduardo. No es ingenuo pensar que si justamente muerden y no sueltan, o sea, hicieron el golpe de Estado para sacarte del poder, no van a permitir que ganen ustedes. Ese debate, pero, para mí, ¿cuál es? Obligado a participar y ganar las elecciones. Estás obligado. Todos. Lo otro, dejar que ellos se distribuyan. Nosotros no podemos abandonar que el voto del pueblo decida. Yo estoy seguro que vamos a ganar, pero evidentemente puede haber fraude o otro golpe más. Y ahí pedimos la participación de la comunidad internacional. Pero, ¿y con qué controlás, Evo? ¿Con qué? ¿Tenés gente para controlar más allá de la confianza en cierto sector del Tribunal Constitucional? Yo creo que es importante no solamente veedores, observadores electorales, sino una misión electoral. ¿En qué consiste una misión electoral? Desde el primer momento de la convocatoria, venga. Notables internacionales, sean de derecha o izquierda, pero que hagan respetar las normas. Instituciones, así como Centro Cárter, que es muy respetado, temas electorales, no sé si es Naciones Unidas, creo que tenemos la obligación como latinoamericanos garantizar unas elecciones limpias, transparentes. Solo en mi experiencia, mi primera candidatura en el 2002, me lo robaron. Ahora, mi última candidatura, me lo robaron el triunfo. En la primera, ganamos, pero ahí ha sido fraude, eso no hemos reclamado. Hemos respetado, pero además de eso, tampoco estuvimos preparados como para gobernar, porque nos ha sorprendido el resultado en el 2002. Entonces, a partir de ese momento, nos hemos preparado para el 2005, así ganamos con 54%. ¿Qué papel pensás que jugó la embajada directo, la embajada norteamericana? ¿Y qué papel pensás que puede jugar ahora, sobre todo? Es una lucha ideológica, programática. Yo solo creo en la conciencia del pueblo, al momento indígena, especialmente, pero también los trabajadores, acompañados por patriotas, profesionales, y la embajada siempre va a intentar que perjudicarnos en nuestro movimiento. De eso estoy convencido, porque me recuerdo perfectamente cuando recién asumí la presidencia, un víctima de las dictaduras militares, minero, ¿qué me dijo? Evo, presidente Evo, cuídate, cuídate, la embajada de Estados Unidos. Y me dijo, solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay una embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Tenía razón. Y por eso también expulsamos, expulsamos al embajador de Estados Unidos porque me estaba conspirando, pero ahora la embajada mediante, bueno, ahora han repuesto, meten a Israel, a Bolivia, bueno, el pueblo se da la cuenta. La USAID también. Sí, vuelve, la Orea vuelve. ¿Tenés información de la situación ahora? ¿Tenés buenas fuentes allá? ¿O tenés cortada la comunicación? ¿Qué sabes de ahora? No siempre como antes informado, pero el mismo pueblo me informa. Felizmente, hay trabajadores aún todavía, hay muy pocos medios de comunicación, que me informa. Hay también compañeros que hacen seguimiento para tener información de primera mano. A propósito de los medios, la última, de mi parte al menos, el papel que jugaron los medios en el golpe, a favor del golpe. Yo no podía entender. ¿Qué cosa? Las concentraciones del comité civil de Santa Cruz. del comité cívico de Santa Cruz, de Camacho, todos en transmisión directa, bajo justamente esta política de violencia. Si no transmiten, tomamos la canada. Todos la transmiten en directo. Uniter, Reduro, todo, todo, todo. A mí me sorprende eso, cómo con violencia, con amenazas, se maneja los medios de comunicación. te sorprende. Nosotros, hablen, se me quejaban diciendo que no hay libertad de expresión, porque tal vez algún medio de comunicación no daba publicidad del Estado. Yo no conozco a que estaba, maneja el Ministerio de Comunicación, pero insultaban a mí los medios de comunicación, Macaco Menor, Evo Parido por la llama, nunca me he protestado, nunca me he enojado, pero ahora, calladitos, nunca, nunca informaron la verdad sobre las masacres. ¿Qué dijeron, qué dijo la ministra de comunicación? Medio de comunicación, nacional e internacional, si están en sedición van a ser capturados. Se callaron, se asustaron todos sometidos y nadie dice que no hay libertad de expresión ahora. Está totalmente acallado la prensa y las redes sociales. Como hace un momento comentaba, a mí me ha sorprendido. Yo decía, yo soy analfabeto en temas de redes sociales, yo soy bueno para convocar, concentraciones, marchas, pero ahora es otra forma de hacer campaña, por redes sociales. El expresidente Samper una vez me dijo, redes sociales es muy grave, es como la cantarilla, por ahí todo se va. A mí me ha sorprendido y eso es nuestra debilidad como movimiento político, pero también como movimientos sociales. Recién estamos aprendiendo, entendiendo, también combatir por redes sociales. Una buena parte del golpe es por culpa de los medios de comunicación. Me quedó una. No había ningún sector de los militares, sobre todo de los militares, en quien confiar y acaso si ganara las elecciones ahora el más. ¿hay sectores en condiciones de apoyarte? ¿Por qué Estados Unidos no quiere que llegue a Bolivia? Justamente puedo organizarme, hay militares patrióticas, estoy convencido. Cuando llega la presidencia, en la promoción de los subtenientes, los nuevos oficiales, algunos eran Condori, apellido Aymara, Quechua, abren las promociones, casi 50, tal vez más del 50%, apellidos Mamani, Condori, Quispe, y que habían hecho en el golpe de Estado, oficiales, que son Aymaras o Quechua, y especialmente oficiales, hasta el el trópico hay ahora militares, oficiales, no han dejado salir de sus cuarteles, en cuartelado. Y ahora los oficiales a mí me comentan, habían dicho nosotros no vamos a disparar al frente porque nuestros papás están al frente, los pilotos, la Fuerza Aérea habían dicho nosotros no vamos a disparar porque ahí abajo están nuestros papás, nuestras mamás, y ellos no dejaron salir, a reprimir. Parece también una cuestión de clase, Fuerzas Armadas y pueblo, pueblo. ¿Saben? De verdad, a mí a veces me arrepiento de haber equipado las Fuerzas Armadas. ¿Te arrepentís? Haber equipado las Fuerzas Armadas. Sí, por eso. Te arrepiento, te arrepentís de haber equipado. Cuando llegué, las Fuerzas Armadas apenas tenía un helicóptero, un pejito, se ha caído por ahí. De acuerdo, Argentina, Brasil, Venezuela, nos apoyaron con helicópteros, aviones para combatir los desastres naturales. Salud, agradezco. Hasta Chile, Bachelet, me mandaron una vez un helicóptero, necesitábamos. Ahora, dejé con 25 helicópteros, 25 helicópteros. Y veo ahora en la prensa, en la televisión, helicópteros baleando a mis hermanos, matando a mis hermanos. Digo, ¿para qué hemos comprado tantos helicópteros? Solo falta alguna rebelión de algún sector militar. Me están llamando, me están comunicándome, patriotas, militares patriotas. Pero también hay una institucionalidad, ¿no? Cuando ordena al comandante, obedece. Cómo romper ese mando correspondiente. Mi primer edecán, en 2006, era mayor hinchado hasta ahora que era el comandante. Tu primer edecán pasó a ser... Comandante del ejército. Hablé bastante de información, ideológica, pero no sé de cómo cambia de golpe. Por eso pregunto, ¿Plata? Y ese comandante tampoco es de la clase alta. Le comentó su vida. Viene de una región, de la frontera con Brasil, como estudió, apoyaba, seguía apoyando, convencido, pero de noche a la mañana cambia. Entonces, ¿Plata? ¿O es una instrucción de Estados Unidos? Eso no se puede entender. Entonces, porque, como sudamericanos, debemos trabajar la nueva doctrina dentro de las Fuerzas Armadas. No solamente en Bolivia, creo que es en toda América Latina. Te repito que ha sido un honor y te lo digo en nombre de todo el equipo que hayas estado acá y toda nuestra solidaridad. Muchas gracias, hermanos, por esta cobertura. No sé hasta cuándo estaré, pero mientras tenga la vida, el destino me acompañe seguir en esta batalla ideológica, programática, por la liberación de nuestros pueblos, por los sueños más humildes que hicimos hasta ahora y si hablamos con los sudamericanos por nuestra patria grande. Muchas gracias. Gracias a vos, Evo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!